Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos menospreciado o subestimado a alguien por distintas razones, tan solo para llevarnos una sorpresa más tarde, a veces agradable y otras no tanto. Esto mismo le sucedió a un general de las fuerzas federales de Vitoriano Huerta, quien menospreció a Pancho Villa. Esta actitud resultó ser uno de los errores más graves de su vida, o deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el arte de no subestimar. Lecciones de la Revolución Mexicana La historia de México está repleta de episodios en los que la subestimación de individuos y movimientos ha tenido consecuencias significativas y a menudo inesperadas. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, numerosas figuras y movimientos han demostrado que el verdadero potencial y la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos no siempre son reconocidos de inmediato. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta lección en la historia de México es la lucha de los insurgentes durante la Guerra de Independencia. Inicialmente subestimados por las fuerzas realistas, líderes como Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón lograron movilizar a vastos sectores de la población y encender el espíritu de independencia que culminaría en la formación de una nueva nación. Otro episodio significativo se encuentra en la Revolución Mexicana, donde figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, provenientes de contextos humildes y rurales, fueron subestimadas por los poderes establecidos. Su determinación y liderazgo no solo transformaron el panorama político del país, sino que también reivindicaron los derechos de los campesinos y las clases trabajadoras, dejando un legado perdurable en la historia y la legislación mexicana. Sobre este punto y un gran ejemplo de lo mismo, en abril de 1913, las fuerzas villistas entraron a San Andrés de la Sierra Chihuahua listos para enfrentarse a las fuerzas federales de Huerta. Chema Arámbula, uno de los villistas que a la postre se convertiría en uno de los dorados de Villa, encontraría el teléfono que conectaba a San Andrés con el cuartel general de las fuerzas federales en Chihuahua, y solicitó una conferencia entre el general Villa y Antonio Rábago, comandante militar huertista. La conversación entre ambos generales se desarrolló de manera cordial, hasta que Rábago comenzó a llamar, honorario, entre comillas, al general Villa. Honorario era un término despectivo que utilizaban las fuerzas federales de Huerta en 1912 para referirse a las fuerzas irregulares revolucionarias, aquellas que no tenían formación militar, es decir, fuerzas militares de bajo calibre. A continuación, les comparto dicha conversación. Hola mi general Rábago, aquí me tiene usted a sus órdenes. Sé que anda gestionando mi extradición a los Estados Unidos. Aquí me tiene para que venga por mí y no se molesten en trámites. Mi general Rábago respondió. No, mi honorario Villa, está usted en un error. El señor presidente de la república no le tiene a usted tan mala voluntad, sino que le recuerda con simpatía. Tanto que me he autorizado para que le proponga usted reconocerle el grado de general de división y regalarle cien mil pesos para que se retire la vida privada. El general Rábago pretendió seguir con su discurso, pero fue interrumpido con una sonora carcajada del caudillo duranguense, quien luego le contestó encolarizado y con los ojos rapagueantes. Dígale al marihuana huerta que seré feliz con que mi grado me lo reconozca mi pueblo y en cuanto a los cien mil pesos, que se los beba de aguardiente. A lo que el general Rábago, menospreciando una vez más, exclamó. Bueno, usted así lo pidió a mi honorario. Tuvo la oportunidad de vivir una vida tranquila y conste que la despreció. Ya mis fuerzas le harán ver su error. A lo que Villa finalizó. Las fuerzas de usted son solo de las armas. Conmigo está la fuerza más grande, que es la de México, y contra esa usted ni nadie puede. Meses después, el general Villa, al lado de su célebre, entre comillas, honoraria de visión del norte y al grito de Viva Madero, habría de pulverizar a Rábago, así como las fuerzas federales que a éste le acompañaban para finalmente derrocar a Huerta. Rábago terminaría en prisión, siendo arrestado por el propio Villa, en 1914, bajo la acusación de haber asesinado al secretario de Gobernación del gobierno de Madero. Y unos meses después, en 1915, Rábago oficialmente fallecería de un repentino paro cardíaco a los 54 años de edad. Paro cardíaco que, por cierto, le sobrevino cuando éste, en medio de la noche, se golpeó en la cabeza varias veces y apuñaló a sí mismo en repetidas ocasiones. Se abriría una carpeta de investigación donde se confirmó su muerte por paro cardíaco. Y todo por haber subestimado a Pancho Villa. En esta sencilla cápsula aprendimos la importancia de no subestimar a una persona o enemigo. El general Rábago, en su soberbia, subestimó y ridiculizó a Pancho Villa, creyéndolo un adversario inferior, algo que probaría ser mortal para el general Rábago. Hace casi 2.500 años, el general, estratega militar y filósofo chino Sun Tzu, ahondó sobre el tema de subestimar a un enemigo en su célebre libro, El Arte de la Guerra, y del cual podemos sintetizarlo en 10 puntos. 1. Conócete a tu enemigo y conócete a ti mismo. Sun Tzu dice que debes estudiar tanto a tus adversarios como a ti mismo, pues quien no conoce a ambos sucumbirá ante cualquier batalla. 2. Conocer tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, te permitirá diseñar un plan adecuado para alcanzar tus objetivos y superar obstáculos. 2. Evita el conflicto innecesario. Sun Tzu enseña que la mejor victoria es vencer sin combatir. Busca soluciones pacíficas y diplomáticas, evitando confrontaciones directas. 3. Sé flexible y adaptable, sabiendo cuándo retirarte o negociar. 3. Aprovecha el factor sorpresa. Según Sun Tzu, debes atacar por donde no se espera. Sé creativo e innovador, sorprendiendo a tus oponentes o clientes con acciones inesperadas que te den una ventaja competitiva. Mantén la discreción y reserva tus intenciones hasta el momento adecuado. 4. Adapta tu estrategia al terreno. Sun Tzu aconseja tener en cuenta las condiciones externas e internas que influyen en tu situación. Adapta tu estrategia al entorno, aprovechando oportunidades y evitando amenazas. 5. Lidera con sabiduría y autoridad. Sun Tzu dice que un buen líder inspira confianza, respeto y lealtad. Comunica eficazmente, delega responsabilidades, recompensa méritos y corrige errores. Ten una visión clara y compartida. 6. Sé prudente y calculador. Sun Tzu advierte que no hay mayor desgracia que subestimar al enemigo. 7. Sé cauteloso y precavido, evaluando pros y contras de cada decisión. Anticipa las consecuencias y escenarios posibles. 7. Sé rápido y decisivo. La rapidez es esencial según Sun Tzu. Actúa con agilidad y eficiencia, no perdiendo tiempo en acciones innecesarias. Sé resolutivo y determinado cuando se presente una oportunidad favorable o una necesidad urgente. 8. Sé flexible y diverso. Sun Tzu compara la forma del agua con la forma del terreno. Sé versátil y abierto, aprendiendo de otras personas o culturas, incorporando nuevas ideas y perspectivas. 9. Sé sutil y engañoso. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño según Sun Tzu. No muestres tus verdaderas intenciones o capacidades. Sé estratégico y manipula a tus enemigos o competidores para que cometan errores en tu beneficio. 10. Sé moral y ético. Según Sun Tzu, dice que un buen general debe tener compasión. Sé justo y honorable. No abuses de tu poder. Respeta los derechos y necesidades de los demás. Así contribuyes al bien común. Y si bien este libro primordialmente se basa en el arte de la guerra, hay elementos muy rescatables que podemos incorporar a nuestra vida diaria, tales como el autoconocimiento, la resolución pacífica de conflictos, la innovación, la adaptabilidad, el liderazgo, la prudencia, la agilidad, la flexibilidad, la estrategia y la ética elevada. Incorporar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana no solo puede mejorar nuestro desempeño y bienestar, sino también nuestra capacidad para enfrentar y superar desafíos, tanto grandes como pequeños. Pero, además de estos 10 puntos, hay otras lecciones igual de importantes que podemos aprender de esta cápsula. El nazareno en sus enseñanzas a menudo habló sobre la importancia de amar a los demás y no juzgar prematuramente. En el sermón de la montaña, Jesús dijo, No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7 versículo 1 Esta enseñanza sugiere que subestimar a alguien es una forma de juicio que debemos evitar. Además, en la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37, Jesús ilustró que aquellos que son comúnmente subestimados o despreciados pueden ser los que actúan con mayor compasión y justicia. Subestimar a alguien puede ser también una manifestación de la propia ignorancia. Pues una persona humilde puede convertirse en uno de los héroes más grandes, y la historia de nuestro propio país así lo ha demostrado. No juzguemos ni tratemos a los demás tan solo porque no se adaptan a nuestros estándares de vida, belleza o manera de actuar. Pues algún día, alguien también nos juzgará. Recordemos que cada persona tiene una historia única y un potencial infinito. Subestimarla es no reconocer su potencial de cambiar, incluso para bien, nuestra propia historia. Gracias. Gracias.